El Consejo Político Nacional del PRI oficializó la expulsión de 15 de sus militantes, entre los cuales figuran Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Omar Fayad y Claudia Ruiz Maciú, quienes desde hace meses anunciaron su salida del Partido Revolucionario Institucional. En sesión extraordinaria se aprobó la expulsión de los políticos bajo el argumento de acciones políticas y propagar principios contrarios a los documentos básicos, así como atentar de manera grave contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido. Algunos de los personajes prominentes del PRI anunciaron su renuncia a la militancia desde mediados de junio y principios de julio, mientras que otros lo hicieron en septiembre pasado, siendo hasta ahora que el organismo y el presidente nacional, Alejandro Moreno, oficializaron su salida quitándoles los derechos de militantes, argumentaron que fueron contra las políticas de la organización.